Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, pues ya sabéis que estamos en cuarentena, encerraditas en casa y no tenemos mucho más que hacer. Así es que a mí me ha pillado en casa de mi novio y hoy he decidido no aburrirme más porque ya es que estaba ya muy desesperada de la vida y he cogido a mi cuñera y le he dicho, vamos a hacer una cosa, no nos vamos a aburrir más y vamos a ver si consigue maquillarme con los ojos. ¡Hola! Pues ella es Paula y eso, que ella en la cuarentena pues ya es que ya se nos va mucho... De las manos, de las manos. Así es que vamos a ver si nos reímos un rato y pasamos un rato entretenido y espero que no me saquen los ojos, es posible. Hagáte lo que pueda, hagáte lo que pueda, seguro. Es que nada, ya sabéis, quedaros, ver el vídeo, darle like, suscribirse y ya, nada, pues vamos a reír un rato. Si no tengo nada más que hacer. Bueno, pues le he dado un antifaz que se lo va a ir colocando, yo le voy a ir dando los productos y ir aplicándomelo y... A ver, problema, que como estoy en casa mi novio, pues no tengo casi nada, tengo lo básico para sobrevivir un fin de semana que vengo para maquillarme. Entonces no tengo maquillaje, pero bueno, todo lo demás más o menos sí. Se me están encacharrando los ojos. Bueno, en realidad, perfectamente, solo con quitarse las gafas, no hubiese sido necesario. O sea, no hubiese sido necesario la edad, porque no ve tres montañas burros, pero bueno, vamos a hacerlo así más interesante. Venga, a ver, aquí... Eso sí, enséñalo a mí. Vale, o sea, esta la vamos a hacer para difuminar la boca. Esa... Ay, no sé, no sé. Es que quiero elegir un color que sea fuerte, pero como no veo... Venga, vale, pues es granante. Venga. Vale. Vale, pues sacudimos un poquito la abraza y a ver qué le hiciera a los ojos. Yo te voy a tocar. A ver, toma, sujeta la paleta. Y vuelve a cerrar los ojos. Vale. El ojo izquierdo, yo quiero mi derecho. Sí, exacto. Ay, que va. Ay, que va. Eso era mi uño. No sé dónde estoy mirando. Ay, madre mía. Pero tiene el ojo cerrado. Sí, sí, hombre, no. ¿Cómo va a tenerlo cerrado? Hasta aquí. Creo que saben que no está maquillándome el ojo, pero bueno. Ah, se te maquilla. A ver. Bueno, ha llegado para allá para siempre. Básico. Bueno, es un maquillaje egipcio. No pasa nada. Ah, vale, no lo sabía. Bueno, pues me está haciendo un maquillaje egipcio. Yo tampoco lo sabía. Bueno. Yo creo que... A ver, a mí me gusta marcar la línea de las pestañas de abajo. Si te pillas de mí, yo te la marco. Pues nada, las líneas de las pestañas... Aquí, tírale. Ahí. Ahí. Se acogerá, dale. ¡Tú sin miedo! ¿O qué se hace? A ver. ¿Qué va? Cierra el ojo. No, qué coño, mírame arriba. ¡Oh, Dios! Perdón, pi. ¡Ay, la madre! ¿Te has metido la brotada en el ojo? ¡No! Al lado de Clara. Estos son coquillas. Confío en que algo se me ha marcado. No lo sé. Sí. Sí, sí, sí. Ya se me ha marcado bien. ¿Sí? Sí. ¿De verdad? No donde tendría que ser, pero sí. Vale, ahora quiero un color que sea, pues, más clarito. Más claro. ¿Creema? Sí, ese es el que es como blanco, crema. Pues ese, ese. Vale. Brocha plana. Ahí está. Y... ¡Ahí! Ahí está. ¡Ven! ¡Ven! ¡Cierra el ojo! ¡Madre mía! Se ponen hasta con testa cuando encuentro el ojo. Pero te estoy dando con el pelito, te estoy dando con el palo de la brocha. No, 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 no. Por ahora va a... Vale, tenemos conflictos. Y es que ella quiere hacerme la línea del agua de la parte de arriba, como yo se me me da daquillo, pero le da miedo por si ya temo y no me la quiero volver a hacer. Pero yo como le he dicho, digo, esto va a irritarse y esto es completo. Claro, pero es que me dice... A mí me gusta mucho hacérmela y claro, yo lo comparto, a mí también me encanta, pero como le gusta tanto hacérsela, pues yo pienso, si de verdad te gusta hacértela es porque te gustan tus ojos, te gusta maquillarte, entonces si te voy a sacar un ojo luego no te va a gustar hacértela porque no tienes ojos, Kelly. No pasa nada. Todo sea por matar el aburrimiento, o sea que... Le saco poco, le saco poco, no vaya a ser que me meta el color de más. Madre mía. Madre mía. Yo confío en ti. Yo no. Yo confío en ti. Madre mía. Sirve saber rastar en estos momentos, vale, abro el ojo y... Miro para abajo. Madre mía. No puedo. Muy bien, muy bien. Ay, Dios mío. ¿Te pinta el ojo por dentro o te pinta bien? No sé, ahora cuando me suelte el ojo, pues abre. No, mira para arriba, no puedo coger. ¿Lo ha hecho o no? ¿Lo ha hecho muy bien? Las uñas también están pintadas, ¿no? Venga, toma. A ver, amarra. Adiós. Estaba que no me había... Me va a romper el brazo. Pero cierra lo bien. Este está muy bien. Pero no lo apriete. Vale. A ver. Venga. El rabillo está... Eso es mío ya. Nunca he utilizado este eyeliner y no sé cómo funciona, pero... ¿Tú crees que ya me has hecho bastante bien el rabo desde el ojo? ¿Ahí has hecho el rabo? No sé qué me estás haciendo. Vale, sí. Es egipcio. Total. El otro lado. Con lo esquizofrénica que soy yo con la simetría. A ver, el rabillo. Eso es mi dedo. Mi uña. Aquí. Bueno, sí, va bien. Bueno, entonces, si dices eso es porque ya te he puesto mucho. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Correcto. 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 Vale. Espera, esto se me está subiendo. Correcto. Aquí. Espérate. Bueno, yo creo que esto va a ser lo que mejor voy a hacer, ¿eh? ¿Tú crees? Puede ser. Venga. Abro, ¿no? Mira para arriba. Mira para arriba. Sí. Adiós. No te toques. Esto es para hacerse ella una li... Mira, 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 mira. ¡Nena! No está quedando tan mal para tú no ver. Ay, no. Aquí. Ah, vale. Esto es lo que cabe. Está quedando hasta bien. O sea, si esto lo puedo meter dentro de maquillaje de carnaval, coño, es que hasta a ti vale. No me digas. Tornos de la cara. Verás tus contornos. Lleva brillo. No, es matiz. Vale, entonces sí. Vale. ¿Aquí? A ver, soy diestra. Dale, tú dale. Si no se va a ver, tú. Es que se pone a soplar a los bravos, ¿sabes? Que no sabe. Pues te estoy haciendo el 3. El 3. El 3. Ah. El 3, la 3. Tu pómulo está aquí. Ajá. No sonríes. Pómulo. Aquí. Morro, P. Toma, colorete rosa frambuesa. Dí que sí, espérate. Así. Ahí. Ahí. Muy bien. Sonríe. Ahora ahí. No vaya. A lo Heidi. Dí que sí. Primero se marca la marcanita. Y luego se lo digo. Lo que pasa es que ahora mismo no sé dónde tiene la manzanita. Pero bueno. Está bien. Hacía un poco a no ojo. Eso te iba a decir. Highlighter. Highlighter. No, no, no. Así que lo cierro mejor por si acaso. Y lo llevo un poco hacia arriba. No sé hasta dónde lo estoy llevando exactamente. Pero yo lo suelo llevar hacia arriba. No sé si le he pintado la frente. Pero. Ah. Que es una brocha biselada. Es que eso no se lo he dicho. Me ha aburrido. Bueno. Bueno, ya tienes la forma mejor. Sí, pero ahora no me va a salir igual. Sí, pero ahora no me va a salir igual. Allí. Lo estoy haciendo bien. Muy. No me pise del pie, malo, jodía. Ay, no, ya había dicho que iba a poner iluminador o sombra con brillo en la zona de la del mar. Cierto. O sea, el iluminador, ¿no? ¿Te sirve? Ahí está. Muy bien. Qué va. Bien. Muy bien. Ahí. El otro. ¿Me mancha? No. Ya lleva el dedo manchado, pero de... ¡Ah! Sí. Ahora sí te has manchado. Mira tú por dónde. Ay, chico mío, que parece que no se ha maquillado en la vida. Es que pensaba que tenía que abrir el bote. Es que... No sé. Este... Y la madre que la parió. Para pintármela. No, estaba pintando al aire. No, sube más. Sube más. Sube más. A ver. Es que no es Hitler en la boca. Es que no es pechada. Pintadabio. Tiene rosa o rojo. Volve a ver como un artista de cine. Pues rojo, pues se va a ver mal. Así es que... Ya está todo abierto, ¿eh? No toques nada ni nada. Es la derecha. Está todo abierto. Está todo abierto, está todo sacado. Hay poquico. ¿Cuál habíamos dicho? Este rojo. Ah. Es que si no rosa no se ve, entonces. Vale, vale, vale. Ven. ¡Estás pintando el... ¿Qué te has hecho en el cuello? ¿Qué me has hecho? ¿En qué momento me he tocado el cuello? No lo sé. Venga hasta los dedos, ¿no? No pasa nada. ¡Hola! Hemos tocado dientes. Pues no sé, no parecía dientes. Te he pintado la encía. Bueno, si te sirve con suelo, me has pintado el labio. ¿Ah, ya? Ya, están completos. Ah, estupendo. Estupendo. Toma, ¿pero los picos también? Sí. Uno de más. Ah, bueno, no pasa nada. Bueno, pues yo creo que ya lo tenemos. Pues nada, ya está. ¿Ya? Ya está, o sea que procede a quitarte. Bueno, tengo que decir que he llorado de la risa, así que quizás el ritmo esté... Bueno, oye, mira, mal, mal el todo. Madre mía, pero que... Espérate, me voy a poner la capa. El ritmo... Ha quedado buenísimo. ¿Sabes esto qué puede ser? Maquillaje de qué? Bueno, tengo que decir que el delineador del todo mal no ha quedado. Todavía. Es de más. No, no, si la verdad es que más o menos han salido a par. Lo que no sé es todo esto. Oye, el contorno de la cara y... A ver, lo podría haber marcado un poco más. Sí. Pero es que no veía. Ay. Y aquí tiene un chorretazo, mira. ¿Qué me ha pasado? Pero es que mira. Bueno, mi chica de la uña se va a quedar muerta. Madre mía. Madre mía, pero tú has visto lo que te estoy en ese ojo. En ese, en ese. Pues nada, pues es que hemos estado una aurica, pues una aurica que no me ha entretenido a los tontos tontos. O sea, que ya está. Ya mañana ves que hacemos. Entre que yo he visto que no podemos salir de casa. Madre mía. Al final vamos a salir pero en canoa. Y votad, escribid like para que vuelva a salir. Hombre, tendré que volver. Bueno chicas, pues nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar aquí, por vernos. Ya sabéis, like, suscribirse y hasta el próximo vídeo. Adiós.